¡Suscríbete al canal! Espero que se encuentren demasiado bien Les cuento que yo estoy muy bien, gracias a papá Dios Estamos por acá en un noviecito para el canal Y en el video del día de hoy Ya me encuentro en Medellín Y en la casa Y aparte de eso, tengo visitantes Yo sé que los visitantes que les voy a mostrar Ustedes ni se lo esperan Entonces nada, déjenle un like a este video Y quédense hasta el final ¡Ay, ay, ay! Vean pues, vean pues, vean pues lo que les tengo por acá ¡Ay, ay, ay! El Marlon en la casa ¡Tranquilo, ringer! ¡Tranquilo! Y vean esto ¡A juego! ¡Tranquilo, swingers! ¡Wringer, tranquilos todos! Vean esto nada más Desde la fría, el Chessman ¡Activos, muchachos! ¡Activos! Y van a cicla ¡A juego! Esta es la X1, esta remela Nada, vamos para arriba Vamos para arriba Que lo que nos espera es Loma ¡Ey! Nada familia Y la idea del día de hoy Es parchar con el Chessman Con el Paisa Y con el Marlon El Marlon y el Paisa Son de la ciudad de Pereira Y el Chessman es de Bogotá Entonces nada Vamos a pasar hoy al 100 con ellos Vamos a disfrutar Y estoy muy feliz Porque ellos están en la casa mía Que es Copacabana La verdad No pensé que ellos fueran a venir por acá Y vean, ya los tengo acá Nada Quédense hasta el final del video Y déjenle un like Si no se han suscrito Suscribanse Para que no se pierdan ninguno de mis videos Amor de energía Así que Dios los bendiga Pues para arriba Vamos para arriba Concentrado No se van a hacer volver a su otro Ay, ya va Acancado Parchados ¿Cómo les suena Loma? ¿Qué sabes? ¿Cansado o qué? Desde la entrada Valle para allá ¿Cansados? Ah, bueno Ya llegamos por acá a la portería Estamos desde para arriba Ña, Ña ¿Y eso que todavía falta? No, no, no Que faltas camino ¿Cómo le fue ahí en la media subida? Sí Casi tú me desparqué en la mano, bro ¿Esa bolqueta bajó, hija? Vea, como que fue al freno Le bajó hasta el freno Me era vuelta, ¿no? Entonces todo se la Dios los bendiga Bien Bien Ey, vea pues Paramos por acá a descansarle Ey, paisa ¿Cómo va ahí? Melo Ey, vea esa quebradita tan mela En la mitad de toda la calle Estamos parchados Parchados, nos va jalando en la moto A juego Parchados ¿Va cómo va? ¿Cansado o qué? Cansado o qué Cansado que venía Era montado en la moto Ah Ah, fue Aprovechamos agua gratis Y el partero está lavando la cicla A juego de gancho Veo, parchado o qué Viendo los videos de Andrés Ay, mamá Veo El Andrés se tira menos videotes A fuego Uh Y hágale Vaya, mamá Ya ves, pero sudando la gota amarga ¿Qué dice, paisa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Que no, que ellos no hacen deporte Que ellos mantienen pegados de los carros Ah Vea, vea que También andamos Y la sudamos ¿Qué dice mi besi? Tomy, broki ¿Cómo le va? Vengo escupiendo balines Es que vengo escupiendo balines Uy, papi, de buena que Vamos escupando Sí, sí, hágale más delicado Uy Agüe, agüe Yo me voy a caer con él Ñero, Ñero Ay, amalia Hasta que llegamos Véalo Cae, se cae grabándome Estoy grabando con una mano Hasta que llegamos Mira loma Uy, señor bendito Casi no llegamos Pero bueno, ya coronamos Vean nada más lo que nos espera Dale duro Dale duro Dale una cabeza ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde? ¿Están creciendo tigurones? ¿En dónde? Es la peorza que lo tira Mira, mira Es el sapo Es el sapo mío Me lo mando a gustar ¿Sí? Es el sapo mío No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuele, cuele, cuele Ay, velo, velo Ven a esos Paisa, paisa Nos vamos los dos Cuele, cuele, cuele Cuele, cuele, cuele Ay, dios mío Pero no, allí, allí no hay Allí, sí Allí, sí La del bravo Dios mío Cuele, cuele Cuele No, quítale las gorras Quisiera que el Marlon se va conmigo Marlon se va conmigo Marlon se va conmigo Ah, vea Y en ese volteíto Melo Se me reventó la cadena Pero Melo Si la tocó Si la cerró bien Estos son si no camorreros conmigo ¿Cómo los ves? A mí sí me tiraron de una Hijo de puta frío Bello, bello Le dio miedo Le dio miedo Le dio miedo Ay, mandate Fue, esa C'ho frío o qué Le dio miedo L'acqua Uy, si palla Ahora Ahorita, no Ahorita cuando se anochesca o qué Agua Agua, lo que se quiere Pero el rezo lo rato Adesso me doy la luna Tranquilo Esa, esa, esa Mira, para qué es como Fue, bello Esa, esa es mejor Mero frío, ¿qué es? Está helado Pero en toda la penase No, pero ya Ey, ey, ey Mandenme pues, mandenme pues Miegosos Mándate pues A hueco No, pero ya No, pero ya No, pero ya si mira no me lo robaron me lo robaron hola 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 la de chino tiene mucha fuerza la llama eso comenzó a dar puño a todos lados no 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 frío a los parceros de energía se subieron hasta por acá al parcero que me conoció fíjalo cómo está parchao se puso a llorar y todo mera vuelta eso es mera energía y eso a mí hasta me toca el corazón y me dan ganas de llorar también no man yo la bendiga man y la buena yo te mando ahorita ahorita mismo me escribió lo etiquetó en las historias mira bueno familia hasta acá queda este vídeo espero les haya gustado demasiado como me gustó a mí y a nosotros en serio que la pasamos demasiado bien la disfrutamos al 100 nada familia espero pues les haya gustado mucho me apoyen con un like comenten demasiado y me ayuden a compartir el videito con sus amigos con sus familiares y toda la vuelta pues nada las mejores energías y que Dios los bendiga siempre nos vemos una próxima ocasión y con un nuevo videito la buena y y y